Y decidimos crear un sonido vocal a partir de voces humanas. Ya después que decidimos eso, el asunto estaba en descubrir o encontrar el sonido adecuado con respecto a la sonoridad, el coro adecuado, las voces adecuadas para este trabajo. Y casualmente un día viendo la televisión y me llama la atención que siento un color de coros un poco diferente, digamos, ¿no? Algo que comúnmente se escucha, coros mistios. Veo que es el coro Sime Nómine, de la profesora Leon Suárez, compañera mía de la escuela. Y le comento que no me enseguía, como yo lo conocía. Y bueno, rápidamente decidimos, sí, ese es el sonido. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar lo que es ya la música, en el sentido general. Lo que tratamos es de apoyar esta, digamos, forma de pensar de Gazal, su imaginación, su mundo, ¿no? Y a partir de ahí, cargamos entonces estas sensaciones musicales. Yo estoy contento, porque Joby está contento, ¿comprende? Él está satisfecho con lo que hicimos. Incluso antes de grabar, yo le di algunos demos y él sugería algunas cosas, ¿no? Algunos cambios, sustituciones de voces, dejar voces solas, eso, es muy rico, ¿entiendes? El proceso de investigación con él. Por eso te digo que hemos hecho una química de trabajo, que yo te digo, ojalá siga contando conmigo, porque nos entendemos perfectamente. ¿En agudo? Sí, pero que se quede solo prácticamente arriba y hay mucho más abajo. Yo le decía a Joby que hay que arriesgarse y hay que proponer, porque si nos detenemos en hacer lo que habíamos hecho anteriormente, el mismo código de siempre, no sé, ahí morimos, pienso yo, ¿no? 2 3 ¡Gracias!